¿Qué pasa Federico? Ah no, ese es el intro de otro canal, mejor no Llega el feo más bello de habla hispana El Federico Hoy que vamos a ver simplemente una guía o tutorial O simplemente para cualquier persona que quiera crear runas Nuestra fe jugabilística recae en el crafteo Mucha introducción, DJ suéltame la intro Todos saben que es ED ¡SOL! Bien, el mes pasado que fue abril Me tocó solamente farmear gigantes Al menos es así como yo farmeo Cada mes siempre intercambio los mapas Gigantes, dragones y necrópolis Y de ahí revierto nuevamente el orden Es por eso que hoy vamos a crear solamente runas Ya sea Swift o si tengo a suerte algunas Despair ¿Y por qué te digo que es un tutorial o guía? Por el simple hecho de que todavía hay personas que son nuevas Y cuando crean, a veces simplemente agarran todo lo que ven Y nunca suben esa runa Así que hoy te voy a decir Qué cosa debes guardar y qué cosa mandar a la ¡BASURA! Bien, como te dije, primero vamos a crear la Swift Las Tailors Ya que, aunque usted no lo crea Estoy seis años en este juego Y hasta el momento Nunca, pero nunca, pero nunca Me ha salido una runa Swift Con subestad de Speed 6 Y que todos los roles, los cuatro, se vayan ahí Un cuádruple Speed Nunca Mucho bla 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 Empecemos El primer paso es básico Simplemente vas a donde dice crear runa superior Eliges qué runa quieres craftear Y simplemente le das click o le tocas, le picas A la runa elegida Y aquí te dice cuántos materiales tienes para crear tu runa Pones crear Y solamente reza a tu dios A ver Bien, punto número uno Jamás guardes unas planas Salvo la excepción Pero esto es simple cuando seas mid game o late game Siendo early game no te lo recomiendo Guarda solamente las runas planas Que tengan subestad de Speed Y que idealmente tengan cinco o seis Y la segunda condición para guardarla Es que si la subes cuatro veces Vayan todas al Speed Si no Si bien es cierto esto de aquí Para ti siendo early te puede servir Porque ese ataque en porcentaje está muy bien Es azul para mi mala suerte Tiene Speed 5 Bueno, defensa no hace sinergia Pero siendo una runa azul Tuviese yo la buena suerte Aunque no lo creo De que las dos potenciaciones que voy a decir En este caso más tres y más seis Ambas vayan solamente al Speed Si se va uno a la defensa No me importa Si se van al Speed Tengo que rezar que vaya solamente seis Y bueno cinco El cuatro es el mínimo Entonces podría tener aquí una runa Con más diecisiete de subestad de Speed Esta es una runa impar Con subestad de Speed sí Pero es morada Es cinco estrellas Y solamente tiene el mínimo tres Así que no No me gusta No quiero ver Por favor dime que es daño feliz Tasa crítico O HP por último Ataque Sería para un Bomber más que nada Pero el problema es que tiene subestads bajos En la tasa crítica En el daño crítico Bueno si El atacante de tipo Bomber No necesita mucha tasa crítica Por ejemplo Un Malaca Un Dober No Dober perdón Tasa crítica solamente para su básico Pero no es con lo que hacen daño Así que para mí En este caso Será totalmente un RIAB Estoy de suerte Pero no sé Pero no sé Un, dos, tres Bien Entonces Para ti Nuevamente Ay Y te darás cuenta Que Contuas Es bastante troll Cuando te sale una runa plana Todos Todos los mal Subestads Son porcentuales Como lo ves ahí Ah Pero si te sale una runa Con porcentaje ahí Abajo Generalmente Te vienen dos o tres De tipo plano El juego es una Ok Esa runa no tiene tanta sinergia En total Pero Si descartamos la resistencia Ya que le podría cambiar Por tasa crítica A la resistencia Y si sube Tres A la velocidad Estaría bien O ya Al menos dos ataques Y una velocidad O dos velocidades Y un ataque Pero Lo voy a guardar Para ti Siendo early Podría ser que guardes Esta runa Y máximo Súbele hasta 12 Yo no recomiendo Que gastes mana En runas De tipo 5 estrellas A no ser que sean impares La ley de la vida En cuanto a la swift Es En un 99% Si no tiene speed No sirve Y por qué digo 99 Porque No todo en la vida Es speed Así que Digamos Si sube Taza crítica A todos los rolls O el ataque No lo sé Algo que tú estés buscando Por tu cuenta Y para un monstruo En específico Lo puedes guardar En mi caso No Me está saliendo Puro subestad De speed Pero Bajos 5 estrellas No En este caso No hay sinergia No No me importa No Nuevamente Para ti Puede ser que te sirva Para mí no Esta es una runa 6 estrellas Ahora sí Vamos a analizar un poco Tanto tú Que eres nuevo Y tanto yo Que no soy tan nuevo Si bien es cierto Repito Esta es 6 estrellas Pero No tiene sinergia Tiene presión Tiene daño crítico Y HP Ninguno de los tres Tiene una sinergia En total Ya sabes que Daño crítico Sin tasa No sirve Los subestads Tienen sinergia Sí Pero son muy bajos Así que para mi gusto Y para mi caso No sirve Hasta el momento Solo una runa Legend Pero la defensa La presión No No me parece Que hacen sinergia Nuevamente no Porque no hay sinergia Es azul No me gusta Yo ya tengo pesadillas Con el slot número 3 Ah Y cuando sale Número 6 A mí siempre me sale Resistencia Y Precisión No Ya tú En base a lo que te he explicado Dice por qué la vendo Y por qué me la guardo No Ah Acá tengo Bueno Para ti Tengo una pequeña explicación Dije claramente Que solo Conserves La runa 5 estrellas Legendarias De Slodding Park Y este es un caso Pero tiene Mínimo de 3 Speed Para ti Si los 4 Suben al speed Bien Pero para mi Es muy bajo Así que no Repito Siempre me sale A precisión Ahí El slot 3 Ya lo tengo Hasta aquí Me asco Me asco Me asco Me asco No No lo sé No lo sé Rick Voy a guardarlo Siempre cuando suba 2 en ataque Voy a probar No No Ya sabes Porque lo ideal Siempre en las swifts Es que busques Más que nada Speed Y otros Como a tasa crítica O si es para un tanque O si es para un tanque HP Aquí Tiene defensa Y tasa Pero en swift Nadie utiliza Un tanque de defensa Con Este tipo de runas No No me gusta No Para ti Puedes guardarla Porque es Legend Aunque como dije Hace rato Cuando es porcentaje Siempre te da Por lo menos Dos subestats Planos Y aquí está la prueba No No Daño crítico Es algo que no suele salir Muy frecuentemente Pero En este caso No tiene Subestats buenos Hace calor A pesar de HP Ataque Precisión No hay Sinergia Para mi gusto Decía que Acá hace calor Pero y eso que está Nublado todo el día Ya técnicamente Estamos en otoño No 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 me gustan las planas Me gustan las Ya sabes No Las voluptuosas Las runas voluptuosas No En este caso Tiene el speed Ignate Ya te expliqué Que cosa es eso Y si no Te lo explico brevemente Es el subestat Que está bien metido arriba Y que nunca Pero nunca Lo vas a poder cambiar Ni aumentar Se va a quedar ahí Para siempre Y como lo que busco Es speed No me gusta Pero podría subirlo Tú Siempre cuando vayan Dos a la tasa crítica Otro plano Otro cinco estrellas ¿Por qué no fuiste seis? Hago la aclaración Yo solamente busco Runas seis estrellas Legendarias O bueno También hero Y que tengan El subestat De speed Si no Es una Pérdida total De mana Y de tiempo A ver si como el amor Eh ¿Qué? Allá No Ya sabes por qué No Otra vez por qué Claro que cuando tú eres Principiante nuevo Hay cosas que sí Debes guardar Aunque no sean tan buenas Porque por el momento Te van a ayudar Para que sobrevivas En el juego Esta cosa de creación De runas Es bastante lamentable Para mi gusto ¿Por qué? Porque todas En su mayoría Te sale cinco estrellas Y azul Y no te sale Slot Park Y cuando sale Sale así Azul nada más No me gusta No Azul Es que este amor Es azul Como el mar azul Demonios Rayos Y centellas Caracoles Hamburguesas O guacamole No Técnicamente Todo sale azul No No Bueno Ya Al fin Pero siempre Con la maldición Bueno Tiene El subestad De speed El máximo Seis Siempre Cuando suban Tres Por lo menos O en mi caso Nunca Cuatro Que se yo Vamos a probar suerte Pero repito Siempre tengo La maldición De que me salga El Slot Tres Siempre Cuatro Y seis Casi nunca me salen No sé por qué Coméntame ¿Cuál Te sale a ti más? O sea Digo Tres Creo que tengo No sé cuántas Legendarias En ese número Cuatro Como daño crítico Y digamos El seis Como HP O ataque Prácticamente Ninguna Eh No No me gusta Para ti ¿Por qué no? Porque no es speed Que es lo que se busca aquí Y por último Si tuviese subestad de speed Podría ser Pero no Sigo con la Me quedé sin pedazos De runa O bueno Fragmentos morados ¿Y ahora qué hago? Esper No puedo Bueno Hasta ahí lo voy a dejar Hasta que junte más piezas Y ya más o menos Te di una idea De cómo se craftea runas Y cuáles son las que debes Quedarte Y lo demás Al tacho Pero otra vez Hago la aclaración Esto lo hago Porque yo soy un poco Más avanzado Y solamente busco Algunas runas determinadas Bastante puntuales Porque esas runas Te van a aguantar Hasta que vayas subiendo De categoría O de nivel Y eso sería todo Espero que más o menos Te haya servido Esta explicación Suscríbete Coméntame Dame like Y nada más Y por supuesto Salúdame A tu mamacita ¿Y si no? Pues váyanse al carajo Yo me voy A tu mamacita 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 A tu mamacita